Montar en bici, comer chocolate, abrazarnos y darnos masaje, reírnos juntos, ja, 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 disfrutar de los viajes, cantar canciones juntas, echarnos unos bailes, compartir este himno. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Sí, vivir! Jugar con los amigos, con las amigas, tomar zumo de naranja, hacer el indio, pasear por la playa, descansar a la sombrita, mirarnos a los ojos en silencio, compartir este himno. ¡Sí, queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Sí, vivir! Queremos vivir, 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 queramos vivir Montar en bici, comer chocolate Abrazarnos y darnos masajes, reinos juntos Jajajijoju, disfrutar de los viajes Cantar canciones tontas, echarnos unos bailes Compartir este himno Que dice si queremos vivir, queremos vivir Queremos vivir, queremos vivir Queremos vivir, 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 queremos vivir Queremos vivir, 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 queremos vivir Si vivir